La afectación articular es a cartílago, menisco y sinovia. La afectación periarticular es a ligamentos, tendones y cápsula. Esto también se llama entesitis. Entesitis. La afectación extraarticular incluye músculo, fascia, hueso y sucutáneo, grasa sucutánea. La sinartrosis es una articulación fibrosa sin movimiento, la sinartrosis. La anfiartrosis son articulaciones con poco movimiento como la sínfisis del pubis y la articulación sacroilial. La sinovial son diartrodiales y que tienen movimientos complejos en dos planos generalmente. Movimientos complejos en dos planos que pueden ir de diferentes grados. El dolor articular mecánico empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Además de que puede producir rígidez pero al final del movimiento del día. El dolor articular inflamatorio empeora siempre con el reposo puede mejorar con el movimiento y tiene intensa rigidez matutina. Generalmente mayor de una hora. Las monoartritis son característicamente la artritis séptica, la gota y la pseudogota. Las oligoartropatías agudas son la artritis reactiva y la artritis enteropática. Estas son las agudas dentro. Y las oligoartropatías, ¿no? Por espondilitis anquilosante y artritis oriática son crónicas. Son crónicas. La artritis séptica es aguda en un 80% y la causa más frecuente es por estafilococo aureus. La causa más frecuente de artritis séptica, ¿no? Que es por estafilococo aureus es por siembra hematógena. La siembra clásicamente es hematógena. La artritis séptica en inmunosuprimidos, o sea, en inmunosuprimidos, es más frecuente por enterobacterias. Y es de tipo suaguda. En prótesis quirúrgica, la bacteria más frecuente es el estafilococo coagulasa negativo. ¿No? Coagulasa negativo tipo epiarmidis, capitis o minis. En posquirúrgicos y lesiones penetrantes vuelve a ser estafilococo aureus, la causa más frecuente. Las lesiones en columna, específicamente las espondilitis, la primera causa sigue siendo estafilococo aureus. ¿No? Y en nuestro medio tiene mucha importancia la tuberculosis en las espondilitis. Y suelen ser D11, D12, con destrucción de caras anteriores, abscesos influentes y preservación de pedículo. La clínica de la artritis séptica es típicamente fiebre, sinovitis en rodilla, ¿no? O en cadera, ¿no? La sinovitis en rodilla y cadera, que son los dos sitios clásicos, intensa flogosis y limitación funcional. La localización más frecuente en adultos es rodilla, mientras que en niños es cadera. El diagnóstico requiere que se haga rápidamente de una artroséntesis. Estos líquidos se suelen preguntar, yo creo que van a preguntar un poco de esto, de los líquidos, hay que verlos, especialmente en su característica, en su número de células, ¿no? En lo que es su cultivo, en lo que es la presencia de cristales y los ejemplos. Entonces, en su característica, es el normal, suele ser, ¿no? Clarito, transparente, ligeramente amarillo, muy claro, y menor de 3.5 mililitros. Todos los demás son mayores de 3.5 mililitros. La celularidad suele ser menor de 200 y menos de 25% de polimorfos nucleares. El cultivo suele ser negativo, no suele, es negativo, los cristales son negativos y punto. Es el normal. El número uno es el mecánico o no inflamatorio. No inflamatorio. Que este, por lo general, tiene más de 3.5, como ya hemos dicho, suele ser, ligeramente amarillo y transparente. La solidaridad va, es mayor de 200 hasta 2.000. Igual sigue siendo, polimorfos nucleares, menos de 25%. Cultivo negativo, cristales negativos, típico de osteoartrosis. El número dos, sigue siendo mayor de 3.5, es el típico inflamatorio. Suele ser turbio y suele ser amarillo verdoso. La celularidad suele ser mayor de 2.000 hasta 75.000. Y suele tener más del 50% de polimorfos nucleares. El cultivo en el inflamatorio es negativo y los cristales pueden ser positivos en la gota y en la pseudogota. Acá están gota y pseudogota. Ejemplos clásicos, gota, pseudogota, AR, clásicamente. El 3, el número 3, que a veces se han puesto así por esto, a 3, tipo 3, es el séptico. El aspecto acá es purulento, mayor de 3.5. La celularidad suele ser mayor de 100.000 y mayor de 75% de polimorfos nucleares. El cultivo suele ser positivo y suele ser porque el gonocósico es negativo. Cristales negativos y el ejemplo típico es la artritis séptica y la gonocósica. El 4 es el hemorrágico, hemático-hemorrágico. La celularidad no es visible por coágulo. El cultivo es negativo, cristales negativos, el ejemplo es la hemartrosis traumática y la hemartrosis por discracias sanguíneas, típico de la hemofilia. Ok. Entonces, el frotis inicial nos puede orientar hacia la bacteria por el extendido de gram, el extendido, ¿no?, de gram y podemos ver gram positivo, por ejemplo, en el caso de coco gran positivo es estafilo. El cultivo suele ser positivo excepto en el gonocósico. en el caso de tuberculosis sinovial, o sea, de artritis tuberculosa, se requiere biopsia sinovial. Coco gran positivo es clásicamente agudo, ¿ya?, es más destructivo y deja generalmente, funcionalmente, al paciente con secuela severa. Vacilos gran negativos es menos agudo, es más suagudo, es menos doloroso y frecuentemente se complica con osteomielitis, el gran negativo. En columna se requiere siempre biopsia, se requiere siempre biopsia. en cadera se requiere siempre ecografía y resonancia magnética. El tratamiento empírico por frecuencia es oxacilina, cubriendo estafilococuar o meticilino sensible. El tratamiento empírico ampliado es ceftriaxona más oxacilina. Se indicará vancomicina en dos circunstancias, fundamentalmente cuando hay alergia a penicilinas o cuando hay resistencia y está estafilococo aurometicilino resistente. La artritis gonocócica se ve en mujeres con actividad sexual y básicamente gestantes que se contagian durante la gestación o durante la menstruación. en esas dos circunstancias del gonococo. Inicialmente la artritis gonocócica te da poliartritis migratoria tenosinovitis exantema vesico pustular y fiebre intensa. Eso de inicio. Cuando cede el cuadro inicial dérmico general el paciente cursa con una monoartritis a cultivo negativo. Generalmente que es en rodilla. El diagnóstico diferencial de la artritis gonocócica es con el Reiter con la artritis reactiva o síndrome Reiter. El tratamiento de la artritis gonocócica es con cestriaxona un gramo día por seis días. Es más frecuente la artritis por cristales por gota. El típico su líquido es típico inflamatorio y con alta celularidad generalmente mayor de cincuenta mil. Y sus cristales son diurato monosódico clásicamente en la gota. La hiperuricemia es un estado asintomático que suele dar ataques de artritis en primer lugar y litiasis. Solo el 95% de los hiperuricémicos hacen complicación. Los ataques agudos son más frecuentes en los pacientes hiperuricémicos y alcohólicos y se denomina podagra fundamentalmente primera metatarso falángica. Los depósitos diurato alrededor de las articulaciones se denominan tofos. La enfermedad renal por asio úrico puede ser túbulo intersticial y litiasis. Túbulo intersticial raro pero puede ser por acuérdense mayor de 20 puede precipitar y por si falla renal nefrotoxicidad y la litiasis renal. La gota es típica después de la quinta década y mayormente en varones. las fases en la gota son la gota aguda que es la crisis clásica de inicio la gota intercrítica que son las residivas de los ataques residivantes y que suele convertirse en oligo articular y la gota tofasea crónica que es ya la etapa de cronicidad del 30% de los pacientes y que suele ser a veces poliarticular y también deformante. La causa más frecuente de hiperuricemia es disminución de la excreción renal por interferencia medicamentosa de lo más frecuente visto hoy en día. Son factores que predisponen a hiperuricemia y gota el alcohol la hipertensión la obesidad el sobrepeso el síndrome metabólico y la dislipidemia y son factores precipitantes del ataque el alcohol la infección la acidosis el uso de sustancia de contraste y los variaciones las variaciones agudas del ácido úrico es de elección en gota la indometasina como aine y la colchicina iniciar alopurinol solamente tres semanas después de superar el ataque y no se debe suspender durante el ataque si el paciente lo venía recibiendo la pseudogota es debido al depósito de pirofosfato cálcico pirofosfato cálcico esto también puede venir acuérdense es es tipo romboideo y de birefringencia positiva mientras que el urato monosódico es tipo aguja y birefringencia negativa el cuadro agudo de pseudogota se asocia generalmente a gente entre 30 y 50 años porque la pseudogota clásicamente es asintomática en ancianos y se asocia a trastornos metabólicos como hiperparatiroidismo hemosiderosis hemocromatosis hipotiroidismo enfermedad renal crónica por ejemplo la fase aguda de la pseudogota se autolimita más cuando da monoartritis tiende a autolimitarse y es más frecuente en rodilla a diferencia de lo otro que es podagra primera metatarsofalángica espondiloartropatía seronegativa espondiloartropatía seronegativa son oligoartritis o sea son oligoartritis o sea dos a cuatro articulaciones clásicamente asimétricas que tienen HLA-B27 alto factor rematoideo negativo nódulo rematoideo negativo con entesopatías ¿no? con entesopatías ¿no? y clásicamente son son pacientes con manifestaciones extraarticulares frecuentes la espondilitis anquilosante es HLA-B27 90% sacroileitis sin desmofitos lumbargia crónica test de chover positivo ¿no? test de chover positivo y espondilitis torácica la espondilitis anquilosante puede provocar insuficiencia aórtica como su principal manifestación extraarticular la inflamación aséptica post-infecciosa entérica y geniturinaria es típico de la artritis reactiva o sea una inflamación aséptica o post-infecciosa entérica y geniturinaria tiene la triada de Reiter que es conjuntivitis artritis que suele ser oligoarticular asimétrica y uretritis inespecífica se asocia a infecciones entéricas por salmonella o sea es post-no post-infecciones entéricas por salmonella yersinia campilobacter y shigella flecneri mientras que la uretritis suele ser no bonocócica por clamidia y también se asocia ureoplasma ureolítico a diferencia de artritis reumatoidea compromete casi siempre interfalángicas distales y dactilitis quien es esta artritis psoriática entonces la artritis psoriática clásicamente suele comprometer interfalángicas distales y dar dactilitis como una gran característica clínica a diferencia de AR que nunca compromete interfalángicas distales y no tiene tampoco dactilitis ok porque hay que hacer diagnóstico diferencial porque la artritis psoriática también puede ser erosiva poliarticular poliarticular simétrica y erosiva entonces hay que hacer diagnóstico diferencial en cambio AR compromete interfalángicas proximales la mayoría de onicopatías psoriáticas 80% se asocian artritis o sea el paciente psoriático que hace onicopatías en un 80% se asocia a artritis psoriática el tratamiento el tratamiento de elección de la artritis psoriática es metrotexate metotrexate la sobrecarga subcondral que causa remodelación ¿no? fundamentalmente es la osteartrosis ¿no? causa remodelación ósea y osteofitos y esto es típico de la osteoartrosis ¿no? sobrecarga subcondral que causa remodelación ósea y osteofitos en la osteoartrosis que es una disminución de la capacidad funcional del cartílago el factor de riesgo más importante en la osteoartrosis o la artrosis es el peso es el peso la articulación más afecta en artrosis primaria es las manos interfalángicas distales de manos y en la secundaria en varones es cadera y en mujeres es rodilla los criterios radiológicos de osteoartrosis es pinzamiento osteofitos marginales quistes subcondrales y geodas dolor mecánico tardío dolor mecánico tardío a cambios óseos con crepitación en manos interfalángicas distales simétricos que forman nódulos de Heberden esa es la característica de la osteoartritis primaria entonces primaria es dolor mecánico tardío a cambios óseos crepitación y otra característica es que sean mujeres postmenopáusicas compromiso en ambos manos y una línea familiar esa es la típica osteoartritis primaria que es muy frecuente en este grupo la gonartrosis que es la artrosis de la rodilla es unilateral y se ve más en mujeres como decíamos y la coxartrosis que es tendencia bilateral y se ve más en varones este es básicamente de osteoporosis este es osteoporosis asociación con corticoides se asocia ¿no? la asociación con corticoides se asocia a osteoporosis de tipo columna los factores modificables fundamentalmente en la osteoartrosis son básicamente el peso y la actividad laboral son los dos factores típicamente modificables y casi todos los demás son no modificables porque se relaciona se relaciona obviamente a etnia se relaciona a género edad son factores no modificables el manejo de osteoartrosis es fundamentalmente paracetamol y opioides débiles artritis reumatoide es una enfermedad multisistémica con sinovitis persistente en articulaciones de tipo sinoviales definimos la lesión articular como como una poliartritis simétrica bilateral migratoria aditiva erosiva deformante y luxante esa es la artritis la AR ¿no? la forma más común de inicio de AR es migratoria los criterios diagnósticos de AR pasan por tres definiciones compromiso articular serológico y duración compromiso articular lo más importante mayor de 10 articulaciones pequeñas serológico anticuerpos positividad de factor reumatoideo y anticíclico antipéptico cíclico citrulinado y los reactantes fase aguda fundamentalmente PCR y velocidad de cimentación y la duración mayor de seis semanas las células que actúan son fundamentalmente linfocito T CD4 CD8 los mediadores de inflamación en AR son fundamentalmente interleuquina 6-1 y factor de necrosis tumoral alfa la afectación articular empieza por metacarpo falángicas interfalángicas proximales muñecas y metatarso falángicas la rigidez suele ser mayor a dos horas las deformaciones características son uno la desviación cubital de los dedos de la mano en segundo lugar la desviación en cuello de cisne de las falanges distales de la mano en tercer lugar la deformidad en ojal de botón o botonier del primer dedo de la mano es de mal pronóstico factor reumatoideo positivo antipéptido cíclico citrullinado positivo DR4 positivo la presencia de erosiones la presencia de nódulo reumatoideo y mujer de etnia blanca es más frecuente como manifestación extraarticular la anemia de enfermedad crónica la manifestación oftálmica más característica es la epiescleritis la oftálmica más frecuente es la conjuntivitis seca o zica y se asocia a síndrome de Sjogren se asocia a neumoconiosis de tipo silicosis aguda por carbón y hace síndrome de Kaplan con factor reumatoideo positivo y nódulo reumatoideo positivo detecta mejor la actividad de AR el PCR la gestación en AR mejora el pronóstico disminuye la actividad el fármaco modificador de enfermedad de elección es metrotexate el biológico antitnf es el etanercep antitnf clásico y si y si y el antimonoclonal más usado infliximab lupus es una enfermedad autoinmune con producción de autoanticuerpos y formación de complejos inmunes lupus tiene 17 criterios diagnósticos de los cuales tiene que hacer 4 positivos y de esos uno tiene que ser clínico y otro tiene que ser inmunológico ana vamos a ponerlo así siempre cuando le ponga acá es criterio ana que es criterio es más sensible de los anticuerpos 98% positivo anti sm anti sm es criterio y además empieza lo que es el perfil ena anti sm es más específico casi 100% y solamente es 25% sensible anti dna se relaciona con actividad renal de nefritis lúpica en un 70% y tiene alta sensibilidad y especificidad 70 y 80% respectivamente antistona no antistona no es criterio perdón antistona se relaciona con lupus por medicamentos en un 70% antirro esta también es sena antirro ssa que significa síndrome shogren tipo a ssa síndrome shogren tipo a antirro tampoco es criterio estoy mal es un perfilena también antirro ssa se asocia a lupus cutáneo subagudo y a lupus neonatal y antirro que también es un perfilena ssb o sea síndrome shogren b se asocia al síndrome de shogren al igual que él también se asocia el antirro antirro y antila los dos se asocian a shogren en porcentaje alto 80-90% ok antirribosomal también es un perfilena se asocia a compromiso neurológico por lupus pero bajo menos de 30% anticentrómero anticentrómero se asocia a esclerosis sistémica progresiva de tipo limitada antirrnp otroena se asocia este es el tip el que también se llama anti-U1 rnp se asocia a enfermedad mixta del tejido conectivo antitopoisomerasa 1 scl70 se asocia a esclerosis sistémica progresiva de tipo difuso o también llamado visceral anticardiolepina regresamos a ese criterio anticardiolepina se asocia a trombosis en LES y es criterio de SAF síndrome tifofolipídico el compromiso neurológico de LES típico es disminución de la cognición con rasgos psicóticos y o convulsión el compromiso articular en LES es poli articular solamente artrágico o poliartritis simétrica no erosiva el compromiso renal en lupus es nanefritis que tiene seis estadios y que típicamente como criterio es proteinuria mayor de 0.5 o sedimento activo teloscopado el compromiso hematológico acá hay dos compromisos acá hay tres criterios hay un criterio que es la anemia hemolítica autoinmune hay otro criterio que es la trombocitopenia menor de 100.000 y hay otro criterio que es la leucopenia menor de 4.000 o la linfopenia menor de 1500 los tres son criterios cada uno un punto lupus cutáneo agudo también es criterio es el rashmalar fotosensible lupus cutáneo crónico es el típico lupus discoide lupus cutáneo perdón lupus cutáneo no 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 lupus cutáneo crónico es el lupus discoide y lupus cutáneo suagudo es la hipoglicemia lupus cutáneo suagudo que ya le habíamos relacionado a ¿a quién? a anti ro ssa ok no es criterio se ve en lupus neonatal se asocia a este marcador y es un rash difuso tronco no este en miembros y troncos de tipo máculo popular vesiculoso el lupus cutáneo crónico si es criterio lupus discoide el lupus y gestación la mujer es igual de fértil incrementa el daño a nivel renal y hematológico y incrementa el retardo de crecimiento antiuterino y el parto prematuro además también tiene incrementado la tasa de abortos y la tasa de pérdidas fetales tardías ok artritis severa erosiva seropositiva asociado a neutropenia esplenomegalia inexplicada entonces una una artritis una R severa o sea AR severa positiva seropositiva asociado a neutropenia esplenomegalia inexplicada es síndrome de Felti además también es DR4 positivo y es ANA 100% positivo en el manejo de lupus manejo de lupus se da por severidad de compromiso y va desde los tópicos pasando por la hidroxicloroquina para el dérmico entonces en el dérmico puedes usar desde simplemente tópicos pasando por la hidroxicloroquina por ejemplo en el sucutáneo agudo por prenisona clásicamente se utiliza para el compromiso hematológico en la anemia hemolítica en la trombocitopenia y también se puede utilizar en la poliartritis pero cuando hay sinovitis por inmunosupresores más prenisona ya es para el compromiso severo generalmente renal y neurológico que es lo más usado las miopatías inflamatorias se caracterizan por disminución de la fuerza muscular proximal más elevación de enzimas musculares tipo CPK y aldolasa más electromiografía con patrón miopático más biopsia muscular con infiltrado mononuclear y necrosis las polimiocitis que es las miopatías inflamatorias que estamos hablando pueden ser idiopáticas o pueden asociarse a paraneoplásicos o pueden asociarse a otras colagenopatías y dar síndromes de superposición clásicamente con esclerosis sistémica progresiva con les con AR y con enfermedad mixta del tejido conectivo estas polimiocitis pueden atener antijo 1 positivo y cuando se asocia polimiocitis puede asociarse a fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar el fenómeno de reino tiene tres fases una fase de vasoconstricción una fase de cianosis y una fase de vasodilatación reactiva esta de vasoconstricción es llamada también pálida o blanca fase blanca inicial la cianótica es llamada azul y la vasodilatación reactiva la roja blanca azul roja el reino se asocia especialmente a esclerosis sistémica progresiva síndrome de Sjogren AR y otras enfermedades el reino se trata con dihidropiridinas fundamentalmente nifedipino la lesión característica de esclerosis sistémica progresiva es la esclerodermia que es el incremento de la matriz colágena por proliferación de fibroblastos de tipo autoinmune que disminuye la elasticidad y engrosa la piel las dos formas de esclerosis sistémica son limitada asociada a anticentrómero que habíamos dicho ya y que tiene suele tener asociado a más de 60% a crest y la otra es la forma difusa caracterizada por ser más visceral esta de acá la limitada también llamada acral porque generalmente la esclerodermia se ve solamente en manos y pies mientras que la difusa se caracteriza por ser más difusa la esclerodermia tanto en tronco como en manos y pies y es más visceral y se asocia a antitopoisomerasa SCL70 esta generalmente trastorna el tracto gastrointestinal de ahí pulmones corazón y riñón donde causa la crisis renal a veces esclerodérmica reinó esclerodactilia ¿no? ojo que el crees que cosa es no se olviden calcinosis reinó es compromiso esofágico esclerodactilia y tenla gestasias y el y el reinó esclerodactilia miren poliartritis simétrica hipertensión pulmonar compromiso esofágico tiene de todo un poco y anti-RNP anti-URNP es esa enfermedad mixta del tejido conectivo ok entonces tiene reinó tiene hipertensión pulmonar tiene poliartritis simétrica como si fuera un AR pero tiene hipertensión pulmonar compromiso esofágico es una enfermedad mixta del tejido conectivo compromiso de infiltración por linfocitos ¿a qué cosa infiltra? infiltra glándulas exocrinas compromiso de glándulas exocrinas por infiltración linfocitaria síndrome seco reinó artralgias característico de síndrome de Sjogren y tiene como anticuerpos los anti-RO SSA y anti-LA SSB que justamente significa síndrome de Sjogren A puede ser primario y puede ser secundario asociado a un 50% AR amaurosis amaurosis fugaz cefalea cefalea localizada asociación con polimialgia reumática muy frecuente en ancianos es la vasculitis salud vasculitis de células gigantes o vasculitis temporal y compromete carótida y arteria temporal ok entonces es la vasculitis más frecuente de los ancianos asociada polimialgia reumática un 60% acuérdense que todos estos dan fiebre amaurosis fugaz y cefalea localizada claudicación en miembros superiores diferencial clásica de pulsos y presiones pulsos entre brazos incluso a veces no se palpan pulsos y la diferencial de presiones entre miembros superiores inferiores mayor de 10 milímetros de mercurio y síncope es probable taka takayasu su complicación más frecuente muerte súbita por infarto masivo por compromiso del inicio de las coronarias takayasu fot fieroígen desconocido mayor de 50 años se asocia a virus de hepatitis B y C mononeuritis múltiple y no suele afectar pulmón y es anca negativo es span poliarteritis nodosa ok es un generalmente es varón lo que me faltó poner eso varón fot mayor de 50 años se asocia a posibilidad de virus B o C mononeuritis múltiple a veces compromiso de líbido reticulares en piel pero clásicamente no afecta pulmón como los anca positivos y es anca negativo eso lo diferencia porque es leucocitoclástica entonces hay que diferenciarlo porque son lesiones leucocitoclásticas rash morbiliforme febril intenso conjuntivitis no exudativa bilateral esto es importante no exudativa lengua fresa eritema en labios y linfoadenopatía cervicales en niños menores de 10 años eso es Kawasaki ok porque es importante no exudativa porque el rash febril bilateral incluso hasta con compromiso puede ser una eructiva en la infancia pero las eructivas el compromiso conjuntival es secretor y este es no secretor no exudativo ok Kawasaki cuya complicación más grave es el infarto en miocardio por aneurismas de coronarias enfermedad renal asociada a triada no a triada de púrpura palpable con trombocitopenia dolor abdominal artritis o altralgia esgenos sholing sholing es la más común vasculitis de la infancia con depósito de IGA otra manera de decirlo exposición a diversos por imposición a diversos antígenos incluso post inmunizaciones o post enfermedades respiratorias altas se da entre los 3 a 15 años corresponde a geno sholing también y geno sholing se suele autolimitar en el 90% de los casos y solo el 10% requiere corticoides se asocia a ANCA-C este es ojo que PAN y Kawasaki eran vasculitis de vasos medianos ok Takayasu y células gigantes de vasos grandes geno sholing ya estamos en vasos pequeños no ANCA-negativos geno sholing es la típica vasos pequeños ANCA-negativos junto con la crioglobulinemia esencial y ahora tenemos los ANCA-positivos ANCA-C con compromiso pulmonar compromiso pulmonar típicamente granuloma con cavitación renal y de vía respiratoria alta poliangiitis granulomatosa de Wegener rino sinusitis crónica asma eosinofilia periférica intensa es un asma severo característico de la poliagitis eosinofílica de Chur-Strauss Chur-Strauss también tiene compromiso renal por si acaso depósito de sustancia amiloide de cadenas ligeras acuérdense que las cadenas ligeras tipo AL es primario típicamente primario no asociado a inflamaciones crónicas ni infecciones crónicas y asociado a macroglosia cardiopatía no dilatada síndrome nefrótico neuropatía periférica hepatomegalia e incluso puede asociarse a mieloma múltiple es de origen básicamente amiloidosis primaria depósito de sustancia amiloide fibrilar tipo A o sea AA este siempre es secundario asociado a procesos inflamatorios crónicos o infecciosos como tuberculosis de los inflamatorios crónicos el más frecuente AR se diagnostican esta es la amiloidosis secundaria por biopsia renal o biopsia de labio ok